Música Bien, a continuación tenemos a Ricardo Domínguez de Calidoscopio en que va a hablarnos de, yo lo llamaría de social tecnología, socializar la tecnología a través de aplicaciones prácticas y realizadas por los propios alumnos. Eso es lo que he entendido de vuestro objetivo, ¿no? Socializar la tecnología. Exactamente. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Enrique y Celia por invitarme a asistir al evento. Efectivamente, Ramón, también gracias. Nosotros, bueno, somos una empresa que nace de la Universidad Miguel Hernández de Elche y nuestro objetivo es el desarrollo de proyectos que abrazan ámbitos sociales, culturales, científicos y tecnológicos. Un poco la fusión del arte y la tecnología, de la ciencia y la sociedad. Dentro de estos proyectos siempre buscamos un poco el propio nombre del encuentro este, que es el sensibilizar hacia la responsabilidad social tecnológica, hacia las tecnologías sociales. Por eso, dos de nuestros proyectos van dirigidos a los jóvenes, en este caso a chavales y chavalas de instituto de secundaria. Un proyecto concretamente que se llama la Feria Aérea, que trabajamos con drones, que hemos llamado drones sociales, porque el fin que tienen es un fin social, y de lo que se trata es, como decía, de sensibilizar a estos jóvenes hacia las tecnologías sociales. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizando tecnologías de actualidad, las tecnologías que ellos ahora mismo están de moda y les llaman la atención. En este caso nos hemos ido un poco de los móviles, que obviamente nada va a desbancar a los móviles, y nos hemos ido hacia los drones. Son dispositivos muy de moda que a ellos les atraen mucho, entonces hemos desarrollado un proyecto con drones que nos sirve para sensibilizarlos sobre la importancia de las tecnologías sociales. En este proyecto, lo que hacemos es enseñar a, como he dicho antes, a estudiantes de secundaria y bachiller a construir un drone y tienen que realizar una aplicación social con este drone. Y concretamente, tienen que identificar problemáticas existentes en su localidad, en su comunidad, en su vecindario, en su casa, y imaginar o pensar que, como un artefacto volador, podría ayudar a resolver estas problemáticas sociales. Y con ayuda de este artefacto, pues, bueno, ya, y con esta idea, desarrollar un escenario, identificar a los agentes sociales que se ven afectados por esta tecnología, por la aparición de esta nueva tecnología, hablar con ellos, tener un feedback con ellos, dibujar un escenario completo y luego ya desarrollar una aplicación. Voy a ir, a ver, aquí al guión de desarrollo del proyecto, para que veáis un poco lo que trabajamos. Bueno, ahora, antes de eso, el proyecto tiene en conjunto varias fases. Nosotros no trabajamos directamente con los chavales, sino que trabajamos con el profesorado, es decir, somos formadores de formadores, creemos que de esta manera podemos tener mucho más alcance, llegar a muchos más chavales que si nosotros trabajáramos directamente con ellos. Entonces, formamos a los profesores en la parte tecnológica y en la parte social. Una vez hemos hecho esto, que este año lo hemos realizado en el mes de noviembre, pasamos, los profesores pasan en clase de tecnología, de naturales, de sociales, etcétera, pero sobre todo en este proyecto, en clases de tecnología, normalmente en cuarto de la ESO, aunque han participado desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, pero normalmente tercero y sobre todo cuarto de la ESO, empiezan a desarrollar sus proyectos en clase. En esta etapa nosotros les damos soporte técnico y les vamos haciendo un seguimiento para, digamos, ir orientándolos y que no se pierdan, porque en el curso lo hacemos, son cuatro sesiones de cuatro horas, en cuatro semanas seguidas, y claro, luego cuando llegan ellos con los chavales, pues muchas veces no se acuerdan, no tienen los conceptos claros, etcétera, etcétera. Pero bueno, luego llega el final del proyecto y ellos han desarrollado todo, que ahora veremos las fases que tienen que desarrollar, y a final de curso, este año lo hacemos el 15 de abril, celebramos el evento que hemos denominado la Feria Aérea. En este evento todos los institutos, este año participan 50 institutos, de los 50 son 40 o 45 son institutos públicos, y entonces se juntan, en este caso en el pabellón de deportes de la Universidad Miguel Hernández, los 50 institutos, y presentan sus trabajos entre todos ellos, hacen una presentación de trabajos, una exposición en stands, y hacen también una demostración de vuelo. Entonces, las fases que ellos desarrollan, que es lo que tengo aquí en las transparencias, no sé si voy a poder, bueno, así me conformo con esto, yo creo. A ver, sí. La primera parte, digamos que es la parte de ciencia y sociedad, o de tecnología y sociedad, ellos tienen que, en primer lugar, hacer un brainstorming de ideas locas, de haber posibles ideas que se nos ocurran con artefactos voladores, sin ningún tipo de limitación. Entonces, bueno, pues van diciendo, pues un dron que, bueno, que meter de transporte, un dron que, bueno, mil cosas. Entonces, una vez ya, esto sirve un poco de calentamiento, y cuando se han soltado, ya sí que nos centramos un poco más, y vamos a, el segundo brainstorming, vamos a que propongan ideas y soluciones a problemáticas sociales. Esto se trabaja en pequeños grupos dentro del aula, y luego, entre estos pequeños grupos, ponen en común todas las ideas que han tenido, y entre todos seleccionan una de ellas, dependiendo, también damos bastante libertad, mañana, que también vuelvo a estar aquí, pondré un vídeo en el que una misma clase tienen siete o ocho aplicaciones, y están desarrollando las siete o ocho, pero bueno, la idea es que aprendan también a trabajar de manera colaborativa, y que entre todos elijan una, no porque la haya hecho yo, sino porque consideramos que es la más apropiada, que es algo que hablaré también mañana de tecnologías apropiadas. Como decía, aquí se trabaja en pequeños grupos, una vez seleccionada esta propuesta, se hace un... tienen que elaborar el escenario, es decir, identificar los grupos afectados, que se ven afectados por la introducción de esta nueva tecnología, identificar a estos agentes sociales, identificar el entorno donde se podría desarrollar, y con esto hacen su elaboración de propuestas. Esta elaboración de propuestas se materializa en un póster. Ahí hemos puesto algunos, este es un caso muy concreto, como se presenta el 15 de abril, no tenemos todavía los trabajos de los institutos, pero este año estuvimos en la Feria Spollob en Valencia, que es una feria de Navidad, que este año se llamaba La Ciencia Mola. Entonces el Ayuntamiento de Valencia nos contactó para ver si podíamos montar el stand de juventud, y nosotros hicimos estos talleres, los adaptamos a talleres de una hora y media, y para niños de siete a diez años. Y estos son algunos de los... Bueno, tenemos más por ahí, más que nos hemos dejado, pero estas son algunas de las propuestas que nos hicieron. Por ahí tenemos un dron, el recogedrón, que recoge basura de la playa, el dron medicina, que va del centro de salud y lleva la receta, y luego se pasa por la farmacia, y le lleva a la persona que está en su casa, la medicina. El otro a mí me hace mucha gracia, porque es un dron mediador, es un dron que media entre personas que se están peleando, es una aplicación social bestial, si conseguimos que... Y luego el último por ahí, que casi no lo veo, es el dron busca personas, personas que se han perdido en el bosque, en la ciudad, pues los busca y los ayuda a reencontrarse con ellos y con sus personas cercanas. Estos son ideas de siete, ocho, nueve años, en grupitos también trabajando. Este trabajo así de base, por decirlo de alguna manera, lo desarrollamos realmente con chavales de secundaria, formando a los profesores, no trabajando directamente, como en este caso sí que hicimos con los más pequeños, pero trabajando con los profesores. Digamos que esta es la primera fase, es darle esa importancia. Ellos tienen mucha ansiedad por meterse a montar el dron. Ahí tenemos un dron que se ha hecho en la fase de formación, no sé si Ramón lo puede por ahí, materiales que pueden encontrar en un instituto, eso vuela, os lo aseguro, incluso a lo mejor luego os lo puedo enseñar. Tienen mucha ansiedad también los profesores, entonces tenemos mucho trabajo para decir, no, lo importante en este proyecto, aparte de que aprendáis a construir un dron, que aprendáis a proyectar aplicaciones sociales con la tecnología. Y eso es lo que un poco intentamos transmitir y lo que más nos cuesta también, porque ya os digo que se lanza mucho hacia la parte tecnológica. Bueno, una vez ya se ha hecho esto, la siguiente fase... A ver... Avanzo... Más... No. Lo he hecho a la derecha. No, para abajo. Aquí. Aquí. La segunda parte es... Que trabajan, incluso antes de meterse con la parte tecnológica, es a ver qué disque estética, qué distribución de componentes... Es decir, ya se pasan a ver cómo quieren que sea su dron. En sí, qué aspecto, ¿no? Dentro de esta tecnología apropiada también, el dron tiene que estar integrado en el medio donde se va a desarrollar. Entonces, tiene que tener una estética, tiene que tener una serie de características que se inserten bien en el medio sociocultural donde queremos que esta tecnología ayude, por decirlo de alguna manera. Entonces, es otra parte que tienen que trabajar. La tercera parte, ya por fin, es la parte tecnológica en sí. Ya construyen los frames, las estructuras, montan los componentes, los ensamblan, programan la controladora de vuelo, calibran los variadores de velocidad, los barómetros, mediadores de presión, acelerómetros, etcétera, lo calibran todo. También configuran el GPS, si lo lleva, etcétera, etcétera. Y, por fin, se ponen a hacer ya prácticas de vuelo con el dron que ellos mismos han construido. Y, bueno, para terminar y culminar el proyecto, nosotros somos una empresa, digamos, de sensibilización también hacia este tipo. Entonces, queremos enseñar también que cuando se hace un proyecto, la importancia de comunicar el trabajo que se ha hecho. Entonces, esto es la culminación de nuestro proyecto. Esto es una feria donde todos muestran sus trabajos y tienen que aprender a comunicar. Tienen que elaborar un póster, un mural, un escenario. Tienen que elaborar una presentación oral o un vídeo. Ahí les damos libertad. Y luego, bueno, el tema de la demostración de vuelo, a mí me gustaría, pero es peligroso. A ver, mucha gente, los drones... Entonces, ya veremos. Pero, en teoría, si pudiéramos, si conseguimos el cubículo este de redes, no sé si lo habéis visto, ¿vale? Pues haremos que vayan. Pero es que, ya os digo, tenemos 50 institutos participando. Eso, el pabellón va a estar... Se espera lleno y, bueno, ya veremos el tema de la demostración de vuelo. Y, bueno, para terminar mi comunicación, de hecho, ya he terminado, quiero poneros el vídeo. El año pasado hicimos una primera prueba con 10 institutos y es un vídeo que elaboramos, así un caserillo y tal, pero que se entiende bastante bien, se ve bastante bien, con los trabajos que presentaron cinco de ellos. De hecho, tenemos los 10, pero son dos partes y se hace muy largo. Entonces, son solo cinco. Y, bueno, para que lo veáis, con esto termino por mi parte. Un segundo. Bueno, el vídeo empieza y termina con varios drones volando por estudiantes y profesores. Entre medias están ya los testimonios y se entrevista en los stands que han construido a los propios chavales que han hecho los drones. Os dejo con el vídeo y me siento ya. ¡Suscríbete al canal! Bueno, eran drones volando y ahora esto es lo que... Ahí casi tenemos un accidente, se ve que apunta en el estado de atropellar. Pero, vamos, de momento son drones volando. Varios de los drones que han hecho los chavales, unos más simples, el más sencillito que se ve es solo corcho, es de estudiantes de primero de la ESO y hay otro ya que tiene muchas más protecciones que son de cuarto de la ESO. Ahora mismo se ve también el escenario donde salían niños de 12 años a comunicar delante de 100 personas sus trabajos. Y luego, ahora pasamos a la parte de los stands. Bueno, pues somos del ESO, soy Jordi Frande y hemos venido a exponer el drone, que se compone de una estructura de madera y corcho, los motores que damos gracias a la universidad, que nos ha permitido estos utensilios, y se compone de la multi-micro, recordad, un receptor, un emisor, que es el mando, y las hélices, que le hemos pintado aquí bastante bonitas. También muchas veces el drone se trataba de que transmitiera un mensaje, como en dos de estos proyectos vais a ver. Somos alumnos del IES Enric Valor y nuestro proyecto consiste en que la mujer tiene que volar por encima del machismo, y nosotros lo hemos querido reflejar en nuestro proyecto. Bueno, le hemos intentado ayudar, pero sobre todo ha sido nuestro profesor, porque, bueno, pero sí, costó bastante. Yo soy Juan Jiménez, me modelí a esa talla, y esto es el drone que hemos hecho nosotros, hecho de poli-span. Después, nosotros nuestro drone, se han hecho piezas amoldables para poderle a ella, con una simbología, este es el ave fénix, el pito grillo, con un problema que han hecho los grupos de cuadros de la ESO. Por ejemplo, el avión, el supermago, el agente Johnny, y más objetos que se ponen a la carcasa, son movibles, son intercambiables, para hacerlos más estéticos y tener un motivo. Los motivos son, uno dejar solo a la gente, ayudar a las personas, rescatarla, y con motivos de película. Buenos días, venimos del Instituto de San Fucencio, nosotros dos somos José Antonio Cayuelas y Omar Daniel Menchi, y en nuestra clase de tecnología de cuarto de la ESO, hemos hecho dos drones. Empezaremos con el primer drone, que se llama la naranja mecánica, y sus funciones, las funciones... Aquí están presentando un drone, porque llevan 12 años en barracones, en el Instituto, entonces este drone, pues era el drone reivindicativo, y este era un drone que iluminaba en discotecas, y pasarlas a una pantalla gigante, también iluminar lo que es al público con láseres, y transmitir el sonido con un altavoz propio. Este fue el que más me gustó a mí, que consigue un poco... Este, por ejemplo, es SDM-1, que le llaman ellos el primer prototipo de un drone, que tendría la misión de buscar en la Sierra de Mariola, posibles personas que tuviesen problemas, porque se han accidentado o se han perdido, y entonces, a través de un sistema de audio, podríamos comunicarnos con ellos. También dispone de una cámara para poder ver... Este drone solo volaba si le quitaban el sistema de audio. Este otro proyecto, también está diseñado por los mismos alumnos, de cuarto de la ESO, son los proyectos que más me gustan por aquí. Y, pues nada, esto es todo por mi parte. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!